Joana Núñez Páez, una barranqueña alegre, amable y sencilla como esta tierra. Así se define esta mujer que hoy inscribió su nombre con un sueño, llegar al Consejo Municipal de su tierra natal. Llevar las banderas del Partido Liberal será un reto grande, será un nuevo amanecer, estoy segura, para Barranca Bermeja, para la mujer barranqueña. Hoy es un día de gran felicidad. Yo sé que todos los barranqueños estamos conectados en este momento y sé que vamos a vivir un momento histórico para nuestra tierra. Tenemos todo el empeño, tenemos la experiencia de más de 15 años, el corazón barranqueño que es lo más importante y pienso que vamos a salir adelante con todo este proyecto, seguiremos adelante. Joana realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio Santa Teresita, se graduó como abogada de la Universidad Santo Tomás y realizó estudios en Derecho Internacional Humanitario en Roma, Italia. Ya estuvo además durante un año posesionada como concejala de Barranca Bermeja. La preparación es diaria. Nosotros tenemos algo que es un haber y es haber estado un añito corto en el Consejo Municipal. Esa bendición que Dios nos dio en el 2015 de llegar a ocupar la curul del Consejo Municipal fue una experiencia que nos dejó a nosotros el reflejo de lo que se debe hacer legalmente para un concejal y lo que no se debe hacer porque seguiremos entonces cayendo en los mismos errores. Esta aspirante al Consejo Municipal le apostó al Partido Liberal, partido de tradición en Barranca Bermeja, con el que espera ocupar una curul en la Corporación Edilicia. Como mujer, todo mi corazón, siento que cada día hay una identidad, estamos llegando a un punto concreto en el que las mujeres nos estamos sintiendo plenamente identificadas, sentimos que este corazón no es solamente para estar en el hogar, sino para estar también en la sociedad jugando el papel importante de emprendedoras. Mujer, esposa, hija, hermana, amiga, una barranqueña que lucha por sus sueños y los del distrito petrolero que la vio nacer.